...que se da el tiempo, obviamente, para que este sacerdote continúe con su labor social en África. En medio de una clasificación que está complicada todavía, en medio de esta alegría de recuperar fuerzas de cara al viaje de mañana a Sao Paulo, Claudio Bravo se dio este momento y así lo compartió con Megas cerca de esta labor social y este remate de su camiseta. Bueno, es una donación de ahora, la donamos hace tiempo con la intención de sacarle buenos recursos, que va en la ayuda de un amigo muy especial que lleva más de 37 años trabajando en el Congo. Y la verdad que nosotros siempre estamos colaborando, siempre estamos atrás de él, siempre tratamos de echar una mano. Y creo que dar esta camiseta también para mí significa mucho, porque un momento muy especial. Bueno, Marcelo, un momento muy especial. Hay que darle contexto a esto, porque tú bien lo decías, el sacerdote Hugo Ríos lleva más de 30 años viviendo en el Congo. Él aparte es pediatra, le entrega educación, medicina también, a los niños de allá que viven en la pobreza más extrema, sin recibir aportes del gobierno del Congo, él todo lo hace a través de aportes solidarios. Se consiguieron estos 10 millones de pesos, la gestión también la realizó un tío de Claudio Bravo, que se contactó con nuestro programa para poder hacer este vínculo con Leonardo Farca. Y lo más trascendente es que Claudio Bravo nuevamente nos muestra esta generosidad infinita para un hombre, el padre Hugo Ríos, que fíjate, Marcelo, amigos, que estuvo postulando este año al Premio Nobel de la Paz.